Otro sentido, OS2, la Cueva Record de Venezuela para el mundo Desde que la vi mi mundo cambió, no sé qué sentí pero me atapó Ya que tu mirada me llevó al celo, si solo pudieras pedir un deseo Y es que esta noche se abre los dos Me puse a su lado, me puse a disimular, la tomé de la mano Y al centro le he llevado, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Tengo que sol, me baila, es así que me baila Me tienes que olvidar un poco asombrado, desde que lanzó un ritmo me atrapa Me baila, esa chica me baila La mano le agarraba al centro, la llevaba, quien te comenzó a bailar Y comienzo a bailar, cuando de mi cuerpo comienzo a sudar Es una sensación que la puedo explicar, es que ella baila de una forma sensacional Todo el mundo la mira y esaшая de lugar Es una, dos, modo baila, conch Ya no, cuatro, movimientos el C, si Se me subió la presión, me aguanto al dictación Su figura, una obra de arte, ella es toda una escultura Es la diferente que esa persona no tiene Oye una baila, siempre causa sensación Con esa cinturita se me alquara el corazón Es una, dos, modo baila, conch Ya no, cuatro, movimientos el C, si Se me subió la presión, me aguanto al dictación Me baila, es así que me baila Me tiene cautivar un poco asombrado Desde que lanzo un ritmo me ha atrapado Me baila, es así que me baila La mano le agarraba al centro, la he llevado Me comienzo a bailar Subele, rey Baila, esa chica me regaló a bailar Me tiene cautivar un poco asombrado Desde que lanzo un ritmo me ha atrapado Me baila, esa chica me baila La mano le agarraba al centro, la he llevado Y me comienzo a bailar Os2, otro sentido musical Desde la cueva De un obite Y te probó bailar con nosotros Venezuela Os2 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 Gracias por ver el video.